noticias, informaciones y que todos quedemos enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, pues en el día de hoy recibimos de nuevo en su casa, sí, porque ella es de su casa, a Doris Alburquerque, de Máfrae Salud Ares, un fuerte aplauso. Hola Doris, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, todo bien ustedes, un placer estar nuevamente aquí en Impecable Radio. Ay, muchísimas gracias a ti, gracias por aceptar nuestra invitación, que aunque sea a través de la vía telefónica, siempre es muy importante para nosotros darle a conocer a la audiencia qué está pasando, cómo podemos beneficiarnos de todos esos planes, iniciativas que tiene Máfrae Salud Ares, y qué bueno que tú estás a través de la vía telefónica para que nos puedas empapar del asunto. Sabemos, Doris Alburquerque, que tenemos una semana muy interesante, porque es la semana de la lactancia materna, ¿cierto? Así es, estamos celebrando del primero al siete de agosto lo que es la Semana Mundial de la Lactancia, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, a la cual Máfrae Salud Ares siempre se ha unido, y hace iniciativas como la que vamos a tener este sábado, el seis de agosto, en el atrio de Agoramol, donde tendremos ahí pues un taller práctico de lo que es la lactancia materna, con una consejera de maternidad de lactancia, la señora Claudia Guzmán. Es a partir de las once de la mañana, es totalmente gratuito, y estamos pues invitando a todas las madres, los padres también, porque deben acompañar y deben aprender sobre la lactancia materna, y que lleven ahí todas sus inquietudes. Excelente. Esto quiere decir que tanto a papá como a mamá nos van a enseñar a tener paciencia y amor y amamantar a nuestro bebé por encima de todas las cosas. Así es, así es. No solamente eso, sino también por qué deben amamantar esos beneficios, qué hay que hacer para prepararse, cómo hay que amamantar, porque hay muchos mitos, y por ahí muchas intrigas sobre este tema, también todo lo que es las posiciones del cuerpo de la madre, vamos a tener unos muñecos simulando, el agarre también sobre todo eso, de las fotos, videos, además demostraciones, como decía anteriormente, y sobre todo la parte que más nos interesa, que es la parte de la sesión de preguntas y respuestas, para que así mamá y papá tengan la oportunidad de poder ya contestar esas inquietudes que tienen. No solamente las madres que ya tienen su bebé, sino también invitamos a todas las embarazadas que también están en este hermoso proceso a participar este sábado 6 de agosto en el Agoramol, en el Atrium Central, de nuestro taller, pues, ahí lactando con amor. Excelente. Mira, muy, muy interesante, Doris Alburquerque, gerente de Prevención y Promoción de Mafra de Salud ARS. Yo personalmente voy a preguntar cuando llegue allá, ¿por cuánto tiempo es que un muchacho se debe amamantar? Son seis meses. Sí, porque es como dice Natalia ahora mismo, mínimo son seis meses, pero yo conozco primas que tengo que dicen que no, que ya los tres meses entendían que ya todo estaba bien y yo entiendo que debe ser mínimo seis meses, pero también hay niños, Natalia, que han tomado hasta dos años amamantando. Sí, pero la parte más importante debe ser los primeros seis meses. Los primeros seis meses. Porque calostro, es que se llama, ¿verdad? Si no me equivoco. Doris. El calostro es la leche que sale los primeros días, los primeros días que es sumamente importante, pues, la que ayuda a limpiar inclusive el intestino del bebé. Y con la defensa. Por eso hay algunas madres, exactamente, y sobre todo que algunas madres se asustan por eso mismo, porque ya las heces fecales y demás vienen de color muy negro o verde, pero si no hay esa explicación de esa importancia del calostro, de todos los beneficios que trae, pues algunas veces, pues, no saben, se asustan, no se atreven a seguir amamantando. Ninguna leche artificial va a sustituir también el contacto, la comunicación de madre, bebé, durante todo ese proceso. Es muy importante que no se pierda en el taller. Claro. Así es, así es. Bueno, muchísimo. No solamente eso. En la Organización Mundial de la Salud se establece que son dos años el proceso de lo que es lactancia materna. Las personas siempre dicen seis meses, pero realmente es dos años. Ya es una situación muy personal, siempre por eso queremos dar, explicar y que ellas sepan, porque realmente es un proceso maravilloso. Pero si no se tienen las herramientas adecuadas, pues puede ser también muy tedioso. También por eso queremos que papá acompañe, porque muchas veces es un proceso nuevo para papá y mamá. Entonces es muy difícil de entender, de poder apoyar y demás, si no se sabe y no se conoce todo el proceso. Y además papá también puede ayudar. Claro. De muchas maneras. Claro. No se imaginan cuántas. Es más, cuando ellos sepan de la manera que pueden ayudar, van a estar felices de cooperar. Sí, esa parte la voy a dejar para el taller. Excelente. Para que puedan participar. Pero les digo que sí, que es sumamente importante. Ojalá que puedan ir, puedan participar. Es totalmente gratis, porque Máfre de Salud ARS siempre piensa en la población dominicana como parte de todas sus actividades de bienestar social. Así que los esperamos este sábado 6 de mayo. De agosto, de agosto. Sábado 6 de agosto, perdón. Sí, ya me quedé en mayo por las madres. Por las madres. De a las 11 de la mañana en el atrio de Ágora. Ahí estaremos esperando gratuitamente el taller de paciencia y amor, la importancia de amamantar a tu bebé. Así habla Doris Alburquerque, gerente de prevención y promoción de Máfre Salud ARS, invitándonos a que el sábado a las 11 de la mañana, papá, mamá, aprendamos todo lo relacionado a amamantar y su importancia a nuestro bebé. Gracias, Doris. Gracias a ustedes. Buenas noches. Lo esperamos por allá este sábado. Gracias. Hasta aquí una visita que simpatiza. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.